¡Buenos Aires! ¿Cómo es la clave? ¿Cuál es el secreto? Para estar en paz por completo Dos pies en la tierra y un relato Desde hace rato me tienen sujeto El mundo es mi suelo, el cielo, mi techo Buenos Aires son de cosecho Mis anhelos y mis pasiones Pero solo hay vacío y no estoy satisfecho Buenos Aires, Argentina Proyecto No, 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 no